Muchachos, gracias por venir Gastoncito Escalada, ayer Mancilla Por venir a participar de la grabación de Ángel Campo y su innovación chabancera En vivo, a full Siento la piel de gallina cada vez que te recuerdo Ciertas veces si me muerdo por volver a estar así Al pueblo de Medellín vayan mis sentidas rosas Y a esa gente tan hermosa que borrea sus lugares También a Chata González, gauchazo de ese lugar Con un abrazo cordial y un fuerte apretón de mano Te saludo como hermano por tu sincera amistad ¡Suscríbete al canal! 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 cada vez que te refieres